Mi nombre es Mario Hernández Martínez. Actualmente ocupo el cargo de Coordinador General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que es una institución muy noble, dado que según las reformas constitucionales de años anteriores, es un organismo autónomo, lo cual lo hace desde luego que diseñe sus propios programas acerca de la cultura de los derechos humanos, la manera en cómo esta institución, que debe estar al servicio del pueblo y sobre todo del pueblo más necesitado, ha de desarrollar puntualmente sus actividades. El tema de los derechos humanos ha sido de gran relevancia en los últimos tiempos, en las últimas décadas, todo lo que en la antigüedad, a partir de la Declaración Universal Francesa de 1789, de los derechos humanos con los grandes valores de justicia, fraternidad, libertad, y también con la Declaración de 1948 de las Naciones Unidas, pues se ha marcado un hito, si así lo podemos decir, acerca del valor de la dignidad humana. La dignidad humana como centro, precisamente, de esta gran categoría de trabajo social, que es los derechos humanos. Los derechos humanos, a través de los diferentes tratados internacionales, a saber, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Ciudadanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer, y muy recientemente, tocando el tema científico, la Declaración de hace algunos 10 años sobre el genoma humano, que impide toda manipulación del DNA y el embrión humano y todo lo adherente. Entonces, en este contexto, el tema de los derechos humanos, desde la perspectiva que sea, es de gran relevancia y, sobre todo, su difusión a los grandes públicos es muy importante y esa es una de las labores principales de esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Guajara.